Vijo, pero este hombre tiene éxito. Sí. O sea, tú no te imaginas. Hubo una producción que él pegó 10 canciones. ¿Cuál fue su favorita de esa producción? Favorita mía de esa producción son todas porque tengo que cantarla en todas las siestas. En todas, en todas. ¿Usted sabe cuál es la mía? ¿Cuál es la suya? Patrón, aquí. Los tonos de... Deja que sigan hablando. Deja que sigan hablando y no le pare. Solo debe importarte que yo te ame. Deja lo que es que la lengua no tiene frenos. Pero mientras yo más hablen, más nos queremos. A todo el que critica un amor como éste. Debe Dios demandarle pronto la muerte. Dios no deba aceptarlo en su santo seno. Debe dárselo al diablo pa' que lo queme. ¡Eso! ¡Oye! No creo en arrepentirme de los hechos. Yoba no se equivoca. Te me puse en el camino como prueba y tuve que aprender. Todo lo que brilla no es porque si ahora tú no eres primavera. Fuiste un invierno torbillino. 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 Pero cego de pe. Yo firme no me doble. Salí libre sobre tus vientos. Solo una ráfaga al momento. Que a mí no me pudo vencer. Vete al demonio mujer. Tras la tempestad llega la calma. Mejor me quedo con tu hermana. Y las cosas que no puedo ver. Tráigame tierra. Que se soltó Teodoro. Y le gusta mi bachata, amiguita. Teodoro, nos fuimos lejos, lejos Más allá de la bachata Una bachata para las mami, las mami Todo lo que brilla me es porque si ahora tú no eres primavera Fuiste un invierno por vellino, pero sigo de pie Yo firme no me doble, salí lejos de tus vientos Solo una ráfaga el momento, que a mí no me pudo vencer Vete pa'l diablo mujer, tras la tempestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana, y la excusa es que no puedo ver Así soy yo, de piedra y de hielo A mí nadie me puede vencer Así soy yo, de piedra y de hielo A mí nadie me puede vencer Yo salí intacto de tu infierno El diluvio no me afectó Hoy yo sigo indicto de tus juegos Y tu hermana me besa mucho mejor Así soy yo, de piedra y de hielo A mí nadie me puede vencer Lloro, hermano, está buenísimo Y eso, Romero, que usted no viste a la mamá Esa es la que está buena de verdad ¿Cómo haciste? Y tú te mueves a la mía He, ya, ya, ya Tímido de tu, medría ¡Vale! Tímido de tu, megricio a la mamá